ariel benavides gran benefactor de radiogarca y dice buenas van a y andrés pero este es tu primer super chat como puede ser entre hace poco que murió cagni ligny cagni link carter les di desde que unas cuantas su memoria y por eso hoy ya que lo mencionas y vi que muchos el super chat está mencionando también le vamos a dedicar este la paja de la semana no como algo morboso como algo pensar en casarse en una paja con alguien que falleció sino como como un tributo porque la verdad era una súper estrella porno y bueno al final del programa le vamos a dedicar la paja de la semana este alguien que nos llenó de alegría y nos llenó de chele el ombligo y se despidió de este mundo de una forma muy muy triste la verdad cuando me enteré y de la forma que fue mejor mejor la verdad me puso triste la chota de duelo es una lástima pero bueno pasan le pasa a los mejores este es una lástima así que bueno ariel quedate hasta el final así todos alzamos la chota en el aire para recordar a cagni lign carter abrazo papá y como como te enteras de esas noticias donde aparece yo creo que lo vi en yo sigo a tmz tmz con eso te enteras de todas las sobredosis es más hay otra actriz porno emily willis que es una muy conocida también está internada se dio una sobredosis y está también mal pero no hay que pensar que está bueno hay gente que tiene problemas bien de mano antes de la carrera que haga sea porno sea modelo de only fan de todo y son gente que termina siendo muy frágil y y por ahí recurre a las drogas y no sé por ahí está deprimido y dice está ya está es una lástima eso hay que buscar asesoramiento siempre por más que cueste uno cuando está en un mal momento piensa que le rompe los huevos a la gente no quiere molestar a nadie porque tiene la autoestima baja pero en esos momentos es que si uno cree de verdad que tiene gente que lo quiere gente que piensa en uno tiene que recurrir esa gente y pedir ayuda es eso o dejar de existir padecer y es es horrible es una lástima y y hay casos también de actrices que tendrán en depresión porque por mucho bullying este los comentarios y esa gente sin huevo quien este yo por más que digo opine algo de de algo digo no tratar de dejar que no le llegue esa persona y que que la ponga mal viste eso es de gente con poco huevo es muy sedete a ser bueno ariel disparaste una parte sensible que la verdad me tocó lo que le pasó a cagney link carter este te mando un abrazo y bueno al final se lo dedicamos papá abrazo grande así que bueno no me quiero despedir este en un tono triste ni nada pero la verdad fue muy triste lo que le pasó a esta actriz que estamos mencionando canny link carter y tuvo una carrera este la verdad muy exitosa en la pornografía y como que se estaba retirando los últimos años está dedicando a dar clases de baile en el palo en la barra y hacía dos por tres alguna alguna que otra película pero bueno nunca se sabe qué es lo que le afecta a la gente uno por ahí lo ve dice que estaba feliz que está todo bien por eso siempre es bueno comunicarse y que la que alguien sepa como como uno está de salud mental como uno está de esas cosas que te perturban que te hacen mal para que no pasen cosas así si ustedes piensan que tiene un amigo que está así medio mal traten de darle una mano ayudarlo y no sé eso por ahí pueden hacerlos darse cuenta que alguien se preocupa por ello pero bueno no 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 no